Música Según el informe sobre la labor del gobierno de China de este año, la revitalización de las zonas rurales es uno de los puntos en los que se enfoca el décimo cuarto plan quinquenal del país. Para llegar a esta meta, la educación sin duda será un elemento clave. Tras los esfuerzos realizados por generaciones de chinos, ¿cuáles son los logros obtenidos en la educación rural? ¿Y qué desafíos enfrentará este sector de la educación? En esta edición de Enfoque, charlaremos con Meng Xiaoyun, profesora de la Universidad de Asuntos Exteriores de China. Bienvenida. Encantada. Y también nos acompaña el señor Javier Vergara, reportero de CGTN. Bienvenido. Un placer. Antes de nada, veamos un video para conocer la situación de la educación rural en China. Durante mucho tiempo, China ha realizado esfuerzos incansables en la búsqueda de una educación más justa y de mejor calidad. Y la inversión del país en dicho sector ha aumentado constantemente. Según el Ministerio de Finanzas de China, en 2020, el gobierno central asignó 169.590 millones de yuanes, el equivalente a 23.930 millones de dólares, a subsidios para apoyar y mejorar la calidad de la educación obligatoria, un aumento del 8,3% anual. A finales de 2019, 309.000 escuelas de educación obligatoria en todo el país habían cumplido con los requisitos necesarios para poder implementar la educación obligatoria, y todas las escuelas primarias y secundarias en las zonas rurales cuentan ya con conexión a Internet. Por otro lado, China dedica muchos esfuerzos a apoyar el desarrollo de los maestros en las zonas rurales y a establecer un sistema de formación profesional para ellos. En los últimos 15 años, el gobierno central ha invertido un total de 71.000 millones de yuanes, el equivalente a 10.140 millones de dólares, para contratar a 950.000 maestros rurales que trabajan en más de 30.000 escuelas rurales en las provincias centrales y occidentales del país. Y durante el periodo del decimotercer plan quinquenal, más de 9 millones de maestros rurales recibieron formación profesional. Bueno, como podemos ver en el video, con el firme apoyo del gobierno y con los esfuerzos realizados por generaciones de chinos, la educación en las zonas rurales en China ha logrado éxitos históricos. Entonces, ¿cómo evalúa estos éxitos conseguidos, profesor? Pues creo que después de medio ciclo de rápido desarrollo, el nivel de educación de China ha logrado unos cambios fundamentales y ha logrado unos éxitos. Por ejemplo, se ha cambiado desde un país de la educación débil a un país de educación fuerte. En los últimos años, con el planteamiento de la repitación de la educación rural, China ha otorgado de nuevo la importancia a la educación rural. Entonces, creo que eso también ha sentado una base para que China logre su primer objetivo centenario. Y el caso que me impresionó más, creo que fue el caso de una ciudad a nivel de condado que se llama Chengshan en la provincia de Anhui, porque esa ciudad a nivel de condado solo tiene como 500 y 1.000 habitantes, pero en los últimos años han salido como 3 académicos. Y el año pasado, en el examen de ingreso a la universidad, siete personas fueron admitidas por las universidades más famosas en China, que es Xinhua y Beida. Y también hay un pueblo que se llama Nixue, en español significa contra la corriente. Y ese pueblo solo tiene 3.000 habitantes, pero después de la renautación del examen de ingreso a la universidad en 1977, han salido 29 doctorados y 54 maestrías y más de 300 universitarios. Y así que los forasteros lo llaman como un pueblo de doctorado. Y para mí creo que es un microcosmo y una muestra del desarrollo de la educación rural después de la reforma y la apertura en China. Y Javi, ¿hay algunos casos que le han impresionado más? Bueno, yo me quedaría siempre con los reportajes que nos llegan al canal de CGTN en español, como la cara de los niños, esa felicidad, la ilusión, al poder asistir a clases o a un programa, a un sistema de formación que, como comentaba la profesora Meng, se ha impulsado en los últimos años, como ha sido también vital dentro del programa de erradicación de la pobreza de China. La educación ha sido uno de los pilares para impulsar, para sacar de la pobreza a las zonas de China que contaban con buenos recursos, aparte de la industria y de la sanidad. La educación ha sido vital y dentro de estos modelos también me quedaría con los comentarios de los profesores, muchos profesores de zonas urbanas que han viajado a zonas rurales y cómo contaban su experiencia, cómo ha sido muy enriquecedor para ellos también. Muchas veces lo han hecho de manera voluntaria y ya se han quedado definitivamente allí. A lo mejor iban solo por unos meses y les ha gustado tanto la experiencia que yo creo que también es algo de lo que siempre me ha llamado mucho la atención en los reportajes que nos llevan sobre las zonas rurales. Efectivamente. Y actualmente China está avanzando su proceso de la urbanización y sin duda este proceso afecta a la educación rural porque uno de los cambios es que el número de los alumnos en las zonas rurales se está disminuyendo. Entonces, ¿qué otras influencias puede tener este proceso a la educación rural? Pues creo que el progreso y los desafíos coexisten. Y en términos del progreso, por ejemplo, sabemos que la urbanización ha atraído las instalaciones avanzadas y los recursos materiales más avanzados a las escuelas rurales. Y por ejemplo, también quería citar el ejemplo del pueblo Ningxue. En ese pueblo se ha introducido un sistema de la enseñanza inteligente. Es decir, a través de las aulas inteligentes y los cursos de alta calidad de la escuela central podrían transmitir en vivo a los estudiantes rurales. Así que el método tradicional de un trozo de tiza o una pizarra se ha pasado de historia en ese pueblo. Y las instalaciones de hardware como las bibliotecas, las salas de artes, hasta equipos multimedia son más, como están cada día, más diversificadas. Y en cuanto al aspecto del software, como el enriquecimiento del grupo de los maestros, pero creo que también existen los desafíos, ¿no? Por ejemplo, como el financiamiento de la educación en la educación rural es seriamente insuficiente y la estructura de los docentes es irracional. Además, como el nivel de la enseñanza no es muy alto para los maestros. Así que se necesita una planificación y una orientación integral. En el décimo tercer plan quinquenal que acabamos de concluir, de 2016 a 2020, se hablaba ya de conseguir una educación equitativa, es lo que comentaba la profesora Men, esa necesidad de equiparar el desarrollo y la formación también de los profesores, la capacidad de las escuelas, sus instalaciones, equipararlas entre las zonas urbanas y las zonas rurales, es algo en lo que se puso de lleno el décimo tercer plan quinquenal con el impulso de muchos fondos. Tenemos aquí datos del Ministerio de Educación, como en el año 2020 se destinaron 170.000 millones de yuanes a la formación, como millones de estudiantes recibieron subsidios de matrículas gratuitas, de libros, de texto, también en las zonas más desfavorecidas, como millones de estudiantes accedieron a subsidios de nutrición, algo muy importante también en el ámbito escolar, como una parte importante que tendríamos también que recordar, una situación que se produce en China, muchas personas residentes de zonas rurales se desplazan a las grandes ciudades a trabajar, y como también sus hijos, que los acompañan en estos viajes, también reciben subsidios para la escuela, tanto de matrícula como para libros, como se ha conseguido también a través de estos fondos, que se van a seguir ampliando, como señalabas con el decimocuarto plan quinquenal, en el que se busca un desarrollo de la educación de alta calidad, se va a intentar conseguir que esas pequeñas escuelas consigan ponerse al nivel de las escuelas de las zonas urbanas, como se va a mejorar sus instalaciones, también se va a mejorar la formación y las condiciones laborales de todos los profesores, se va a realizar también, algo que a mí me llama mucho la atención, un programa de integración entre las zonas, urbanas y rurales para dar impulso al desarrollo de la educación en las zonas rurales, en el campo, inmediato que muestra también la efectividad, la planificación que está realizando China en el campo del desarrollo educativo, como apuesta, como uno de los pilares centrales para el desarrollo de China, y bueno, creo que las cifras ya están dando datos de cómo nos encaminamos hacia un desarrollo con previsiones muy positivas. Sí, como bien ha mencionado Jami, uno de los desafíos es el tema de los maestros en las zonas rurales, entonces actualmente, además de enseñar conocimientos, ¿qué otros papeles están jugando estos maestros en las zonas rurales, profesora? Bien, creo que en primer lugar los maestros rurales son una parte muy importante como los antiguos sabios rurales de nuestro país y desempeñan un papel muy importante en el progreso de la sociedad rural y el progreso de la civilización. Y en la actualidad creo que los maestros no solo son practicadores de conocimientos, sino también son como pioneros en el alivio de la pobreza, reflejado en su conducta de asumir la misión de los tiempos en el progreso de la educación rural y ayudar a los estudiantes a mejorar sus habilidades generales a través de la enseñanza de conocimientos y la orientación en los valores. Además, creo que los profesores son los como cuartiens de crecimiento de los niños, porque son ellos quienes pueden adentrarse en la vida de los niños y saber cómo comprender las necesidades de ellos. Y tercero, creo que los maestros también son los como demostratores del nuevo tipo de la sociedad rural. Por ejemplo, siendo los intelectuales en el campo, los maestros son un grupo social avanzados con una alfabetización cultural y una conciencia moral relativamente alta. Entonces, ellos como tienen una relación cercana con los padres de los niños y también se actuaban y demostraban como modelos, así que se esforzaban para convertirse en unos practicantes del nuevo tipo de la sociedad rural. Y por último, creo que los maestros también son los practicantes en emprendimientos del bienestar público rural, porque, como he mencionado, que los maestros tienen una relación cercana con los padres y con las comunidades locales. Así que, tienen las condiciones para convertirse en una fuerza confiable para el bienestar público y la filantropía rural. Sí, desde luego que el papel del profesor rural, teniendo en cuenta también las características de estas zonas con pocos habitantes, cómo juega un papel, como comentaba la profesora Mend, no hablamos solo de un docente, sino de lo que se conoce un poco como un profesor integral, es un tutor, es también una persona, como comentaba la profesora Moon, que conoce las necesidades de cada alumno y también las necesidades de la aldea. Creo que juega un papel muy importante en el entorno socioeconómico de un pequeño municipio, el papel que desempeñan los profesores. Un aspecto también que a mí me gustaría destacar sobre el papel de los profesores rurales es cómo pueden ayudar a preservar la identidad cultural de estas aldeas. En muchos casos, cuentan con algunas de las minorías étnicas de China que cuentan con un legado cultural de gran valor. Cómo este papel y esta, en definitiva, el desarrollo de la educación también favorece a que haya un menor éxodo rural, cómo se puede de esta manera preservar y evitar que se pierdan algunos de los elementos culturales tan característicos y tan valiosos con los que cuenta China de las zonas rurales. Creo que también es muy importante la labor que pueden hacer los profesores en este campo. Efectivamente. Y entre los profesores de las zonas rurales destaca Zhang Guimei, quien ha dedicado toda su vida en la educación de las niñas en las zonas rurales. Vamos a conocer su historia en el siguiente video. Esta es la Escuela Secundaria Pública para Niñas de Huaping, situada en el condado de Huaping, en Lijiang, provincia de Yunnan, en el suroeste de China. Aunque se encuentra en las montañas del suroeste, esta escuela es muy conocida en China porque es la primera escuela secundaria pública para niñas de la nación que no cobra tasas de matrícula. Las niñas de la escuela comienzan sus rutinas diarias a las 5 de la mañana y la señora de 63 años, que las acompaña todos los días, es Zhang Guimei, la fundadora de la escuela. En 1977, Zhang Guimei, entonces una joven de 20 años, llegó a Yunnan desde su tierra natal de Heilongjiang, una provincia situada en más de 4.000 kilómetros de distancia, y comenzó a trabajar allí como profesora. Durante muchos años trabajando como profesora en esa zona rural, Zhang Guimei notó que muchos niños de familias pobres, especialmente las niñas, no tenían oportunidades de recibir educación. Zhang comprendía profundamente que la educación es una vía clave para erradicar la pobreza, y si las niñas tenían la oportunidad de recibir una educación, ellas mismas podrían cambiar su propio destino, e incluso el destino de toda su familia. Por eso, Zhang Guimei decidió fundar una escuela secundaria que pudiera brindar a las niñas pobres oportunidades de continuar sus estudios de manera gratuita después de que hubieran completado la educación obligatoria. En el año 2008, se estableció formalmente la Escuela Secundaria para Niñas del Condado de Huaping, la primera escuela secundaria para niñas totalmente gratuita en China. Durante los siguientes 13 años, con el apoyo del gobierno local, y gracias a los esfuerzos continuos de Zhang y sus colegas, más de 1.800 niñas de familias pobres han sido aceptadas en centros de educación superior, lo que da muestras del alto porcentaje de graduadas de la escuela que ingresan en universidades. Sí, como hemos visto en el video, la firmeza de la profesora Zhang es muy conmovedora, pero también podemos sentir que no es nada fácil dedicarse toda la vida en la enseñanza en las zonas rurales. Entonces, a nivel nacional, ¿qué se puede hacer para garantizar el bienestar o el interés de los profesores en las zonas rurales? De hecho, el país ha explorado muchas políticas de apoyo para mejorar los beneficios de los maestros y para que los maestros tengan más intereses y que se mantenga más en su propia tribuna. Por ejemplo, mejorar el entorno de la enseñanza y los beneficios de ellos y el sistema de las recompensas y calardones para que tengan más satisfacción profesional. Además, como ha mejorado el sistema de rotación rural urbano. En este caso, quería mencionar como en el pueblo de Nixue se ha introducido o se ha explorado un método de gestión que se llama movilización de puntos. Es decir, los profesores puedan acumular sus puntos de acuerdo con sus años de trabajo y cuando llegan a cierto punto, obtendrán las oportunidades de moverse a otros pueblos y a otras ciudades. Así que ese mecanismo de flujo estimula el dinamismo de su trabajo y dota de la educación rural una vitalidad más vigorosa. Y es natural que los profesores jóvenes, a ellos les gustan quedarse en la ciudad o añoran la vida en la ciudad. Así que en vez de obligarles a quedarse en el campo, es mejor establecer una plataforma más justa, más equitativa para que ellos tengan más intereses y al mismo tiempo estimulan su dinamismo. Y creo que en paralelo podrían como hacer que los profesores talentosos se destacan y así promover una asignación más racional de los profesores en las escuelas de todas las ciudades. Javi, ¿conoces algunas políticas en este sector? Bueno, yo destacaría la importancia, como ha comentado la profesora Amón, de realizar un sistema coordinado, yo creo que es lo más importante y es lo que puede dar frutos a medio y largo plazo como la coordinación de políticas creando un sistema que sea justo, beneficioso, que también anime tanto a los profesores a acudir a las zonas rurales como también a los gobiernos a nivel local para destinar fondos en concreto a la educación. Creo que es muy importante también el apoyo, la ayuda que se está realizando y que se puede hacer desde el Gobierno central y no solo desde instituciones públicas sino también privadas. Creo que va a ser muy importante esta coordinación para garantizar que haya una educación justa y de calidad, tanto para los alumnos, que son los principales beneficiarios de este sistema, como para los profesores. Tenemos que tener en cuenta que deben tener unas condiciones laborales que sean atractivas para poder participar en este programa de revitalización rural y de desarrollo y reactivación de la educación en las zonas rurales de China. Y además de la enseñanza básica, la formación profesional también es un factor muy importante para la educación en las zonas rurales. Entonces, a su juicio, ¿de qué forma puede servir esta formación profesional a la revitalización en las zonas rurales? Pues en la actualidad, la mayoría de las zonas rurales de China tienen problemas como la insuficiencia de los grupos maestros y como la estructura irracional de los docentes y el bajo nivel de la enseñanza de las manos de obras. Y el plan de implementación de la reforma de la educación vocacional en China establece claramente que la educación o la capacitación vocacional debe servir a la actuación rural. Entonces, hay que cultivar más talentos prácticos con agricultores profesionales. Y las escuelas de la educación vocacional se establecen de acuerdo con las industrias o los grupos industriales. Y los márgenes de esos grupos industriales son relativamente claros. Así que podrían cultivar más talentos para servir a resolver los problemas de la agricultura, del agricultor o del área rural. Porque ellos se involucraban en muchos tipos de industrias, como el transporte, la contabilidad, la salud, el comercio, entre otros. Por lo tanto, China, como plantea un plan de acción para mejorar la educación de millones de agricultores de alta calidad. Es importante y vital la formación profesional en todos los ámbitos y, en este caso, también en las zonas rurales. Y yo destacaría una vez más la presencia en concreto de universidades agrícolas, técnicas y sanitarias. También, sin olvidar muy el papel que desempeñan las infraestructuras y el desarrollo y los servicios sanitarios dentro de la revitalización rural. Creo que la presencia y la formación en estos campos en concreto pueden ayudar a mejorar y a dar un impulso mucho mayor a este programa de revitalización rural en el que se encuentra inmerso China y por el que apuesta en estos momentos. Sí, hemos ya hablado tanto sobre la educación en las zonas rurales. Y al fin y al cabo, ¿a qué tipo de personas se debería enfocar la educación rural? Pues, a mi juicio, la educación rural y la educación urbana deberían ser iguales. Es decir, deberían cultivar los talentos compuestos de logros políticos, culturales y de una comprensión de la ciencia y la tecnología. Pero la educación rural debería ser un poco inclinada a la construcción del nuevo campo. Es decir, deberían cultivar a los talentos rulares. Además, creo que la educación rural es un tipo de educación arraigada. Es decir, no se puede admirar a los extranjeros ni intentar buscar una manera de deshacerse del campo e ir a la ciudad. Entonces, es mejor dejar a los niños que comprendan la esencia de la cultura local. Así, podrían estar más orgullosos de su pueblo natal y estar más dispuestos a servir a su pueblo natal y construirlo mucho mejor en el futuro. Sí, yo opino que con esta campaña, este trabajo para reducir la brecha entre las zonas urbanas y rurales se va a conseguir, como señala la profesora Amón, un impulso de estas zonas como la gente se va también a animar. Porque también, al final, si las condiciones económicas mejoran en estas zonas, evidentemente las condiciones de vida también son incluso a veces mejores que las grandes ciudades con el ritmo frenético, con las dificultades que esto conlleva. Creo que también es importante, como destaca la profesora Amón, también animar a profesores como a residentes de las zonas rurales a sentir o a vivir la importancia de su identidad cultural, de su idiosincrasia. Creo que va a ser muy importante. Yo destacaría también la importancia que tiene este programa de desarrollo educativo en las zonas rurales, cómo podría estar enfocado a tres niveles. Por una parte, a nivel gubernamental, que ya se viene haciendo, concediendo la importancia e identificando los elementos que hay que impulsar y también organizando los fondos necesarios. Por otra parte, a nivel de los profesores, como señalamos, la necesidad de desarrollar programas de formación en concreto para la educación en las zonas rurales y también programas que garanticen las condiciones laborales de los profesores. Y por otra parte, esta educación rural, como no, estaría enfocada a los estudiantes con menos recursos y con sectores que forman parte de sectores desagradecidos. Sería un poco así el resumen que podría hacer sobre este caso en concreto. Sí, y algunos creen que solo una educación buena puede cambiar la vida de los niños en las zonas rurales. Y me gustaría saber cómo interpretan ustedes la relación entre la educación rural y la revitalización en las zonas rurales. Pues creo que la educación rural, en cierto sentido, ha promovido la revitalización rural. Pero el papel de la educación rural no puede ser exagerado unilateralmente. Creo que el fortalecimiento de la fuerza económica rural promoverá la mejora del nivel de la educación rural, reflejado en los siguientes aspectos como la atracción de los maestros rurales y la estructura más racional de los docentes y como la contribución o la innovación del campo, entre otros aspectos. Sí, yo mencionaría dentro de este programa y de la importancia que tiene la educación en este programa de revitalización rural. Señalan desde la FAO y la UNESCO que la educación y la formación, Leo, son dos de los más poderosos instrumentos en la lucha contra la pobreza rural. Es algo que se da en todos los países del mundo. Y en concreto, China está apostando, comentabas al inicio del programa, como en este informe de trabajo de 2021 que se presentó en las dos sesiones, hablaba ya del programa de erradicación de la pobreza y de revitalización rural, como China había alcanzado ya su primer objetivo centenario de lograr una sociedad modestamente acomodada y se encaminaba hacia este viaje, hacia el segundo, de modernización del país y de desarrollo en todos los niveles. Entonces, se han mencionado también en estas dos sesiones los objetivos del decimocuarto plan quinquenal que comentabas anteriormente, cómo se va a buscar una calidad del desarrollo y esto afecta también al ámbito educativo, como se hablaba ya en concreto desde el sector educativo, cómo se busca mejorar, mencionábamos antes, una mejora de la calidad educativa. También la importancia que va a tener dentro de este plan el desarrollo regional y coordinado, creo que es muy importante, volvemos también un poco a lo que señalábamos anteriormente, cómo las regiones con más recursos de China apoyan e impulsan el desarrollo de las áreas con menos recursos. Podríamos hablar incluso de otro de los planes que se comentaron en las dos sesiones plenarias de China en el pasado mes de marzo, este plan de desarrollo estratégico a largo plazo para el año 2035, en el que China ya está trabajando y en el que se identifica cómo en ese año los ingresos, tanto urbanos como rurales, habrán alcanzado un nuevo nivel. Con lo tanto, también podremos ver cómo en los próximos 15 años se habrá también conseguido un desarrollo económico y educativo y que podremos trabajar desde una nueva base en este campo y cómo la educación seguirá siendo un pilar como la ciudad hasta ahora para la educación.